mira hay gente nueva hoy que tal si mientras esperamos a los demás hacemos introducciones un poco a ver el programa de hoy hoy me parecería chévere presentarnos de hecho hasta ahorita vi la opción en hello talk y por eso estoy aquí bueno bueno entonces tomemos turnos introduciéndonos hay dos personas nuevas y varias personas también en el chat que están tratando de entrar a la sesión de audio creo a ver entonces tomemos unos turnos con esas cuatro preguntas de dónde es cuánto tiempo lleva estudiando coreano por qué ha sido estudiando coreano y algo interesante sobre usted y Lujara podría hacer esto por escrito y mientras Lujara lo escribe mientras Lujara lo escribe a ver creo que tenemos que esperar que llegue un poco más gente Alisson y Lujara parece que tiene un problema de conexión a ver por qué es apité a ver a ver a a cerít ac Gracias. 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 Ahora no vino Ana María. Ana María estuvo en la mañana. Es que es la nueva portera. Gracias. Ah, ok. A ver. No lo puedo traer para acá. Ah, aquí está Lujara. Ok. Estefania quisiera introducirse. Lujara le funciona el micrófono perfectamente. Lo único que tiene que hacer es hablar, yo creo. Pero sí, Estefania continúe. ¿Podría introducirse? ¿Me dejas poner mi audífonos? Sí, ahí le funciona Lujara. La escucho ahora. Bueno, mucho gusto. Soy de Colombia. Pues me enteré del chat por Estefania, que es una compañera de la universidad. Ah, sí. Sí, sí señor. Amigos de... ¿Cómo se llama ella? ¿Anji? De Estefania. ¿De quién? ¿Anji Mercado? ¿No? No, a ella no la conozco. Ah, ok. Ah, ok. Creo que Lujara termina de introducirse. Pasemos a Estefania. Disculpe. Sí, sí señor. Uh-huh. Uh-huh. Hola, mucho gusto a todos. Soy Estefania. Soy de Colombia también. Pues, estudiando coreano nos llevó mucho. De hecho, en la universidad abrieron un curso gratis, que lo está dando una profe que es como voluntaria de COICA. Oh. Y lo tomamos los sábados, pero solo son cuatro horas, entonces hasta ahora vamos poco tiempo. Estamos viendo más que todo como discurso formal, entonces en nosotros vamos como cruditos. Al... ¿Por qué empecé coreano? Bueno, pues, no sé, en el trabajo me dijeron, no, ¿has visto dramas? Y yo dije, no. Y entonces comencé a ver dramas y yo, oh, el coreano es muy chévere. Entonces comencé a estudiar coreano. Y pues de repente abrieron el curso en la universidad, entonces fueron. Y algo interesante, no sé, hablo inglés, español, francés y estoy aprendiendo coreano. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenido Lujara, Estefania. Continúe, Brel. ¿Yo qué? La introducción es las cuatro preguntas. ¿Otra vez qué? No. Sí. Porque hay gente nueva, Brel. Introduzcámonos con los amigos nuevos aquí. Ah, bueno. Bueno, yo soy de México, llevo estudiando coreano desde hace seis meses. Por falta de tiempo no he avanzado tanto. Y, ¿por qué decidí estudiar coreano? Porque también yo también empecé a ver series coreanas. Bueno, Rooney Men. Y luego ya empecé de que me gustaba aprender el idioma coreano. Y algo interesante sobre mí, me gusta mucho bailar en mis tiempos libres. Gracias. Gracias. Yo también me introduzco. Yo me llamo Jung Ho. Yo nací en Corea y viví en Chile 11 años. Y empecé estas sesiones de coreano, que le llamamos sesiones de Aigu, para practicar el castellano. Porque se me está empezando a olvidar. Y ya. Y ya. A ver, estas sesiones, a ver, el programa de hoy. Estas sesiones, empezando hoy día, vamos a reducirlo a 30 minutos por sesión. A ver cómo nos sale. Y vamos a hacer dos actividades en cada sesión. O sea, vamos a alternar entre dos actividades. Una es leer una telenovela coreana, en coreano. Y la otra es aprender expresiones. Y podemos hacer cualquiera de las dos hoy día. Porque es el primer día que vamos a dividir las sesiones en dos. Y las telenovelas. Bueno, a ver, primero elijamos qué quisiéramos hacer hoy. Hagamos que la gente nueva elija. ¿Cómo le pronuncio su nickname ahí? ¿Luciara o Lujara? ¿Cómo se hace eso? ¿Luk? Ok. Yo soy Estefania, pero es Lujara. Como lo están diciendo, está bien. Ah, ok. Entonces, Lujara y Estefania, elijan. Pueden elegir entre leer un guion de telenovela o aprender expresiones. ¿Qué quisieran hacer? Cuando se lee el guion de telenovela, aprendemos un poco menos y nos dedicamos más a practicar la pronunciación. En las expresiones, por supuesto, nos dedicamos más a aprender expresiones. A mí me gustaría más... Soy Estefania. A mí me gustaría más las expresiones. No sé qué dicen los demás. ¿Qué le parece, Lujara? ¿Qué le parece, Lujara? Eh, sí, sí me parece. Ok. A ver... Wow, tanta gente que lo llenó. Eh... Entonces, para lo de las expresiones, entonces... Todavía estoy tratando de formalizar el formato, pero lo que hacemos es... Entonces, primero elegimos un tema, un tópico, de la que vamos a aprender expresiones hoy día. Y nos dedicamos o a armar una conversación que la leemos entre todos. O... O simplemente aprender expresiones. ¿Qué tema quisieron hacer? Rebo, Estefania, Luciar, Lujara. ¿Qué tema para hoy? Antes había... Y puede ser uno que se repita también. Antes habíamos hecho comida... Eh... Viajar... ¿Qué más hicimos? El enojo... ¿Algún tema que le interese? No sé, de pronto... Pues es que... No sé cómo somos nuevos. Estamos... Como interrumpiendo el proceso de los demás. Entonces, de pronto, si ellos tienen alguna otra opinión. A mí me gustaría... Estados de ánimo. Sería chévere. ¿Estado de ánimo? Ok. Pero igual, sí. De pronto, ¿qué piensan los demás? Ah, gracias. ¿Qué le parece sobre el estado de ánimo? Sí, estoy bien. Está bien. Ok. Sí, sí. Sí, sí. Algunas expresiones simples para empezar... Es... Estas. Entonces, le voy a estar diciendo a menudo... Que diga una palabra que conozca. Para que podamos armar una expresión o... O... Oír la traducción. Y voy a estar diciendo... Como está escrito ahí... Como está escrito ahí. Después, usted puede preguntar también. ¿Cómo se dice esta palabra en coreano? Entonces, puede ser, por ejemplo, triste. Estefania y Lujara, ustedes pueden leer, ¿no? Son como nivel intermedio ustedes. ¿No? ¿Principientes? Principientes, principiantes. Yo digo que podemos leer, pero algo diferente es que entendamos lo que leemos. Ok, ok. Otra expresión es, ¿cómo se dice lo en castellano? Entonces, por ejemplo, si ustedes oyen algo que está en coreano, que se yo, 밥, entonces, ¿qué significa 밥? Entonces dicen, pueden decir, 밥, que dano no, español no, ¿cómo se dice eso en castellano? Entonces, traten de usarlo en la sesión de hoy. Entonces, empecemos con alguna expresión relacionada a los estados emocionales. En cualquier idioma, coreano, castellano, anandano, mare buceo. Diga una palabra que conozca con el tópico. Con aspecto al tópico. ¿Cualquier persona? Estefania, Abreu, Buhara. No, no sé ninguno. ¿En castellano? Ah, pues en castellano sí, no sé, alegría. Alegría. Entonces, alegría es, a ver, vamos a usar verbos porque es más fácil combinarlos. Estar alegre es, a ver, estar alegre es más cercano a Chilgopta. Entonces, vamos a, a ver. Estoy tratando de buscar un dibujo que represente un poco de estar alegre. Este que, ¿qué pasó? Aparece un poco. Creo que el comas. Este, este, me demoré de encontrar. Pues, esto sería como alegre. Chilgopta. Aprendamos uno en combinación con esto. Estar feliz. En Buhara. En Buhara. En Buhara. Sí, sientes libre de decirlo a medida que lo vayamos haciendo. Creo que esta imagen es un poco cercano de lo que en general pensamos de En Buhara. En Buhara. Diga otra palabra que conozca. Estefanía. Estar molesto. Estar molesto. Estar molesto. Chajun nada. Entonces, se dice chajun nada. Ah, y no puedo encontrar una imagen. Ah, aquí encontré un poco. Chajun nada. Ajá. Chajun nada. pero en cualquier momento como como se dice yo estoy alegre o yo estoy enojado cada vez que mando un mensaje le vibra el teléfono es que estoy hablando con estefanía por él y no sé cómo poner mío llegó un montón de gente mientras estábamos hablando llegó a lison a net carla mientras estábamos hablando este bienvenidos todos estabas aprendiendo expresiones sobre el estado emocional y si han recién llegado por favor y en este en este formulario de evaluación a ver si apliquemos con la persona con uno entonces sería yo estoy feliz yo estoy alegre yo estoy feliz yo no lo amo quiero yo estoy feliz yo no lo amo quiero si, creo que aprendamos así porque sería más útil lo puedo usar inmediatamente estoy pensando cómo hacer un ejercicio entre nosotros usando estas palabras no estoy muy seguro tratemos de practicarlo ¿quieres repetirlo? creo que una manera que podemos practicar esto ahora es para cada estado emocional digamos si le gusta ese estado emocional o si no le gusta creo que sería un buen comienzo entonces a ver crawlte acá 행복해요 저는 그럴 때가 좋아요 저는 그럴 때가 싫어요 이렇게 ok entonces lo que quiero que ustedes hagan es para cada expresión emocional quiero que repitan esa esa es la oración para las emocional por ejemplo aprendemos 저는 즐거워요 estoy alegre entonces por ejemplo quiero que Allison repita 저는 즐거워요 저는 그럴 때가 좋아요 me gusta estar alegre para que tratemos de hablar un poco de las opiniones ok y como la gente no va a saber quién va a hablar yo le voy a indicar quién tiene que decirlo hagámoslo con estas expresiones que así lo aprendimos a ver Allison dígame en coreano cómo se siente cuando se le gusta o no le gusta entonces diga 저는 즐거워요 primero después 저는 그럴 때가 좋아요 o 싫어요 저는 즐거워요 después 저는 행복해요 así ok ok gracias Allison sigamos con Annette ¿A Annette le funciona el micrófono? ah ok great 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 so lea a ver estas dos oraciones ok Donald lo que usted leyó significa yo estoy feliz y me gusta estar así me gusta estar feliz entonces para cada estado emocional quiero que una persona diga ah ok yo estoy triste y a mí me gusta estar triste o yo estoy enojado y no me no me gusta estar enojado algo así algo bien simple sobre cada emoción para practicar ok ¿Carlo le funciona el micrófono? no ok pasemos a otra emoción ya ah는 단어 말해보세요 ah는 단어 diga una palabra que conozca ah는 단어 en castellano en coreano sobre un estado emocional cualquier persona cualquier persona bull ah pero sobre un estado emocional ah nos saltamos el estar molesto sí ah ok ok Carla ¿puede hablar el micrófono? ah entonces dígame ¿cómo le parece el estar enojado y lo que está estar molesto molesto ¿o no le funciona el micrófono? ah no puede ok ah Lujara eh díganos ¿cómo le si le gusta o no le gusta estar molesto? ah entonces esto es estoy molesto sería ah 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 entonces lea esto seguido con si le gusta o no le gusta ese ese estado como es la otra frase la otra es hay dos opciones y esta de aquí se puede elegir una de las dos o no le gusta Grol tega Grol tega Grol tega Grol tega Si 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 Entonces ahí lo que dijo es Estoy molesto y no me gusta Estar así molesto Ok Gracias Muy bien Ya Otra palabra Otro estado de semana Cualquier persona Dígame un estado emocional Puede escribirlo Puede decirlo Nervioso 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 Sería Nervioso Vamos a buscar una foto Primero Jeje 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 No 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 Lea eso y dígame si le gusta o no le gusta estar así. ¿Stefania? Parece que Stefania tiene un problema técnico, sigamos con Brel, puede hacer lo mismo? Brel? Brel también está en otro, oh, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Léame la expresión, estoy nervioso y después dígame si ese estado emocional le gusta o no le gusta ese estado emocional. Ok. Ok. ¿Qué pronuncias? ¿Qué? ¿Qué? Ginnair devi glue. Es un acceso opo. Es un escán... Dehéeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteersicompt. ¿Pfue? ¿Qué? Ya, darendano. Deme otra expresión. Darendano, darendano marego seo. ¿El sentido es una expresión? Otro estado emocional. ¿Intrigado? Intrigado. Ok. A ver, déjenme. Tengo que ir al baño un rato, pero vuelvo en un minuto. Espérense. Hola. 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 Hi, hi. Hi, hi. I am new in this group. Hi, hi. Hi. wow, que increíble nunca habíamos tenido 10 personas en el chat aquí hoy ya tenemos 3, 6 9 personas pero porque si vamos a aprender expresiones la gente está medio callada estaba diciendo intrigado intrigado en coreano o 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 Estoy intrigado 나는 궁금 저는 궁금 해요 이제 다시 돌아올 Angie Angie, can you speak? Great, great Angie, try to read How do you say it? How do you say it? How do you say it? Yeah Nah Try to read Estoy intrigado que él escribe aquí y he continuado con si le gusta o no esa expresión Okay 저는 궁금해요 Uh-huh Después diga déjeme pegarle el expresión acá Harmony? No, la foto la foto que subí Entonces aquí son las dos opciones elija una de las dos y léala Ah My name Wow Okay Uh-huh Gracias Angie Uh-huh 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 Okay, okay No se preocupe No se preocupe Entonces con esto vamos a cerrar la sesión de hoy pero creo que me voy a quedar un rato más después de terminar la sesión formal para charlar porque nunca había tenido tanta gente así que quiero conocerlos a ustedes un poco Hagamos un poco de repaso lo que aprendimos hoy Aprendimos a ver dónde está todo eso Estoy alegre Aquí está Yo estoy alegre Es 저는 즐거워요 Estoy feliz Es 저는 Leámoslo Leámoslo todos juntos A ver si resulta Vamos a leer esto primero Okay Uno Dos Tres 저는 즐거워요 Yo soy 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 algunas expresiones suenan más natural pero otras como se usan más a menudo sin el pronombre así que esas son las que la estoy poniendo el último último es 궁금해요 Muchas gracias por participar Tengo un formulario de evaluación Así que por favor ayúdame con la evaluación aquí La estoy usando para... ¿Sí? ¿Cómo dice? La formulario de evaluación la estoy usando para tratar de medir Si hay progreso con las clases, con las sesiones Y con eso... Hagamos otra ronda de introducciones Porque hay mucha gente nueva hoy Bienvenido a todos Tengo unas preguntas que quiero que usemos para poder introducirnos Entonces aquí tengo cuatro preguntas para la gente Empecemos hasta arriba en el orden alfabético Empezando con Allison ¿Podrían decirme de dónde es? ¿Cuánto tiempo lleva estudiando el idioma coreano? ¿Por qué se decidió estudiar el coreano? Y algo interesante sobre usted No lo tiene que decir en coreano A menos que usted tenga el nivel de coreano para decirlo Pero díganlo en castellano nomás ¿Alison? Ah, Allison lo va a escribir Ok, mientras Allison escribe Angie, ¿podría introducirse? Yes ¿Alif... ¿Alif... Cobrero también... No lo olvido... ¿Alif... ¿Alif... Yo soy un amigo de韓国. Yo soy muy divertido en韓国. Por eso me preocupa. ¿Cómo? Yo soy un pericolista. ¿Tienes algo interesante sobre usted? Sí, soy un pericolista. Yo soy un pericolista. Yo quiero decir, a pesar de que tengo 20 años, soy abogada. Muchas gracias Angie por introducirse. Vayamos a la siguiente persona, Annette. Bienvenido Angie. Bienvenido Angie. Bienvenida Angie. Gracias. Bienvenida. Y aquí, Annette le escribió su introducción. Annette, ¿no puede hablar en el micrófono? ¿No? ¿Tiene vergüenza? Ok, yo se lo leo. Annette dice... Annette dice es de Perú. O sea, no es de Perú. De Puerto Rico. Puerto Rico. De Puerto Rico. Empezó a estudiar coreano hace 5 días. Oh my God. De los números. De los números. De los números. De los números. Annette, háblelo. Hable usted. No. No. Ok. Porque le encantaría viajar a este país hermoso. Que se llama... Que se llama... Alemania. Corea. 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 Que se hace con el OPA. Ah... Y eso es todo. Ok. Eh... Alison no... No lo quiere... No quiere leer su introducción. Con el micrófono. No. Ok. Alison... Dígamosle... Bienvenido, Annette. Bienvenido, Annette. Bienvenida. Bienvenido. Desde Colombia. Bienvenida. Ok. Alison escribió. Es de Perú. Yo soy de Perú. Llevo meses aprendiendo el coreano. Porque me gustaría aprender el coreano. Porque es un bonito idioma. Y para poder ver los dramas sin subtítulos. Y pienso viajar a Corea algún día. Ok. Bienvenido, Alison. Bienvenida. Ah... Después tenemos a Dayana. ¿Tayana puede usar el micrófono? No. Ok. Dayana podría escribir su introducción en la pantalla. Mientras pasamos a Carla. Carla podría introducirse. A Carla tampoco le funciona el micrófono. Ok. Pasemos a Lujara. Eh... Bueno, mientras ella se escribe. Ajá. Yo también soy de Colombia. Eh... Muy genial. Tengo... Tengo... Bueno... Llevo estudiando coreano hace tres meses. Más o menos. Eh... Estudio español y lenguas extranjeras. Eh... Y... Vivo en Colombia. Ajá. Ajá. ¿Entonces tienes acento de Bogotá? ¿Vives en Bogotá? Sí, en Bogotá. Uy... Yo también. Jeje... 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 Oh, Diana y Stephanie están... No, no, Diana y Carla están escribiendo una tesis Porque todavía están escribiendo en el chat Sigamos con Estefania Estefania, usted ya se introdujo antes de que empezáramos Pero aquí hay mucha gente nueva, así que podría introducirse de nuevo ¿Tampoco le funciona el micrófono? Ok ¿Abrel? Estefania, no la escuchamos Algo no funciona Así que mientras... No, Abrel, no escriba, háblelo Háblelo Porque va a haber un silencio muy... Vamos a estar esperando el silencio y mientras todo lo demás escriben Así que mientras tanto hable usted ¿Abrel? ¿Abrel? Yo sé que su micrófono funciona Tiene que hablar ¿Ya pasó? Yo soy de México Estudio Coreano desde hace seis meses Y quiero aprender Coreano para poder viajar quizás algún día a Corea Y verlo hacer sin título Igual por todo Dígamosle bienvenido Ah, Abrel no es nuevo Ok Está bien Hola Abrel Hola Abrel Abrel es de los modadores A ver, aquí Carla escribió Hola, soy de Bolivia Un gusto, me llamo Carla Llevo estudiando Coreano hace tres meses Solo que lo dejé Me gusta mucho el idioma coreano Es muy interesante Y también tengo planes de Corea a estudiar Ok, bienvenido Carla Dígamosle bienvenido Bienvenido Ok ¿Quién estaba escribiendo? Ahí está ya Dayana Dayana escribió Mucho gusto a todos Soy de Ecuador Estudio coreano hace ya una semana Me gusta mucho la cultura Y una de mis metas de ir a Corea Aparte 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 de eso Me servirá para ver mis dramas sin sub Títulos Me encanta el idioma Ok Bienvenido Dayana Bienvenido Dayana Bienvenido Bueno, bienvenidos todos Qué bueno que haya tanta gente hoy Me llamo Jon Ho Y ya le dije O no le dije Yo viví en Chile O sea, nací en Corea Y viví en Chile once años Ahora vivo en Estados Unidos En California Y decidí hacer estas sesiones Para Practicar El idioma castellano Entonces Nunca tuvimos tanta gente Ojalá que sigan viniendo Las sesiones son Los martes A la hora que O sea, hace 40 minutos Es cuando empezaba Y que es diferente En cada país Aquí tengo una Un póster ¿Dónde está el póster? Y los domingos O sea, las Los martes A las 7 Es la hora de acá En California Y los sábados A las 3 Y la hora de cada De cada país Esto se traduce Así Esta es la hora De cada país Ok Se introdujeron todos ¿No? La sesión del sábado Como hoy día hicimos Lo de la expresión El sábado Vamos a hacer Vamos a leer la telenovela Una telenovela Es muy entretenido Vamos a leer un guión En coreano O sea, vamos a ver La telenovela Un minuto Y después vamos a leer el guión Y vamos a practicar La pronunciación Entonación Poner la emoción Apropiada Y cosas así Así que Súper Y esta Sesión de chat Aquí está abierta Así que la gente Puede juntarse aquí Para charlar Yo de repente Estoy aquí Para charlar Y ya Bienvenidos Sí, ahora vamos a hacer Los domingos No los sábados Ah, vale Perfecto Pero No veo la hora De los domingos De Colombia ¿Cómo dice? En Colombia No veo la hora De los domingos Ah Sí ¿Sabe 6? Es 5 5 es Colombia ¿5? Ah Ok Sí, sí A ver El domingo Va a ser México Colombia Perú A las 5 Venezuela Puerto Rico A las 6 Chile Argentina A las 7 Media noche En España Tenemos un participante De España Tenemos un participante de España